¡Ahora sí! ¡Decime que sí! ¡Ahora sí! ¡Decime que sí! ¡Sí! ¿Estamos filmando? ¡Sí! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ay! ¡Tantas pruebas! Bueno, sí, acá estoy, soy yo. ¿Ustedes querían conocerme a mí? Soy el que está atrás de cámara, ahí filmando, poniendo la iluminación, el color, la magia, la textura, la poesía. El arte real está acá. Hola, soy Paula Castaño, representante del grupo de circo y teatro comunitario Circo Mo. Tengo 39 años, hace 27 que vivo en carpintería al pie de la sierra. Ese cambio de hábitat de la ciudad a la naturaleza completamente agreste, sin electricidad, sin agua potable, sin asfalto, fue fundante para mis aprendizajes de vida, porque me permitió de alguna manera reencontrarme con mi naturaleza y con mis recursos, un camino intuitivo, arriesgado, de aciertos y errores. Tengo dos niñas hermosos, Luan de 4 años y Zaya de 2, y hace 19 años que me dedico al trabajo con niñas. Me recibí de psicomotricista en el año 2010, en el Instituto Menéndez Pidal de Río Cuarto, y trabajé en equinoterapia, en integración escolar, en terapias individuales, en terapias familiares, en escuelas especiales y en centros educativos terapeutas. A la par de mi formación como psicomotricista y de mi experiencia en ese ámbito, me capacité y trabajé en gimnasia artística para niños y en el arte circense como payasa cuentacuentos, trapecista y acrobacia combinada. Esas dos ramas se han ido fusionando naturalmente entre sí en mi experiencia laboral y hoy en día son para mí dos herramientas inseparables. Desde el 2015 en adelante estoy realizando un posgrado muy intenso que abarca la gestación, el parto natural, es decir, sin intermediarios, y la crianza de mis dos hijos, cómo nutrirlos, cómo acompañarlos, cómo ser madre, para lo cual tampoco encontré recetas. Pero no puedo dejar de reconocer, abrazar y agradecer a todas las personas que me acompañaron en este camino de aprendizajes, a todos los vínculos de calidad y calidez humana. Haciendo memoria, mi camino fue algo así como un andar muy tímido e introvertido por la vida, por las calles y por las plazas, buscando salir de mis propios muros y participar de la vida colectiva. Pero no me fue fácil, nací en 1981 en el Gran Buenos Aires, con dos vueltas de cordón, y siempre salir de mi casa y de mi mundo fue todo un desafío, casi un acto de valentía para mí. Me daba terror la exposición pública y la mirada del otro. Así que podría llegar a decir que fui trabajando mediante recursos artísticos, también terapéuticos, y la ayuda de amigos, de gente querida, herible, el uso de mi cuerpo como herramienta de conexión y de comunicación. Y así ir venciendo poco a poco una especie de automarginación, de miedo a la civilización, por el sentirla agresiva hacia la propia naturaleza humana, con los prejuicios, los rótulos, ese deber ser que nos va formando cada día que intentamos civilizarnos un poquito más. No creo que las primeras acercamientos al arte escénico fueron así, de la mano de mi prima, como jugando, animándome a jugar con el cuerpo, con el fuego y con el público, o sea, animarme a exponerme. Y después, bueno, cuando nos vinimos a vivir acá, que fue en el año 93, yo tenía 13 años, lo más nutritivo para mí fue el contacto con este lugar, con la naturaleza, con la magia de lo no civilizado, hasta cosas muy simples, como ver de dónde nace el agua en la tierra. ¡Qué lindo todo lo que decís! ¡Qué lindo! ¡Me gusta! ¡Me acuerdo! ¡Me acuerdo! Sí, me acuerdo, como renegados, cuando querías volver a la ciudad, porque querías trepar al árbol más grande y no te salías. Te daba miedo, te caías, pero te volvías a levantar y así aprendiste, así aprendiste en el monte, fue tu escuela de circo, de vida, te metías en los senderos, ¿te acordás? Y te perdías, te perdías, te pinchabas y te divertías. como la liebre, quería ser libre. A veces te salía y yo me reía, me reía y me río, me río porque me gusta. Te presto la libertad, usala, usala para el teatro de la vida y traenos los aplausos. Y traenos la alegría. Así que agarré mi mochila y emprendí camino buscando nuevos horizontes y llegué desde el sur hasta Mendoza, donde conocí un titiritero que me enseñó a hacer títeres de goma espuma. Y lo acompañé a hacer sus funciones a diferentes escuelas rurales y de a poquito me fui animando a participar cada vez más. Hice talleres de manipulación con Gaby Carly, de expresión corporal con Marisa Terranova y bueno, de a poco los títeres y las funciones empezaron a hacer el pan nuestro de cada día en Mendoza. Con ese entusiasmo emprendí mi regreso al pago donde la murga de las chacras me emitió un intercambio de talleres. Sergio Sánchez daba zancos, ahí aprendí a andar en zancos y yo daba un taller de swing para la murga. Marcela Wendel dio un taller de teatro experimental, ella venía con formación de la cochera, me encantó y así con esas primeras herramientas y bastante audacia de mi parte emprendí mi primer obrita unipersonal que se llamó La Candela. Tengo unas fotos muy precarias que les estoy mostrando, era lo que se pudo sacar en ese momento. En el año 2002 nace de la galera un fanzine que yo hacía completamente a mano, articulado con la biblioteca de carpintería que difundía y generaba actividades artísticas y culturales en la plaza. Era una especie de collage que participaban diferentes artistas con sus dibujos y poesías y además generábamos actividades a la gorra en la plaza que fueron una de las primeras. Se hicieron varios eventos en la plaza, uno de esos era Abracadabra donde se gestionaba un fondo entre el municipio y los comercios que era para hacer una base de gorra para que vinieran artistas de Merlo que venían a hacer temporada vinieran un día de la semana a carpintería a hacer su función. Como no estaba esto de la costumbre de la gente del pueblo de poner la gorra o de que haya teatro en la plaza bueno se gestionaba esto de la base de la gorra para que los artistas si bien no era lo suficiente como lo que hacían en Merlo tuvieran por lo menos solventados los gastos básicos y bueno también se gestionaba una comida en algunos de los lugares de comida que había en carpintería en ese momento que era uno solo. Bueno ese evento que se llamaba Abra Cadabra lo gestionaba con Mariela Percar que en ese momento recién venía a carpintería y es profesora de educación física y también bailarina bueno ella también fue una de las personas que me formó en gimnasia artística y con ella empecé a dar talleres en las escuelas rurales en Villa Larca en ese momento y bueno y y bueno mientras estaba dando talleres me acuerdo que veo un grupo de circo que viene de Río Cuarto llamaba Circo en Acción y dan una función en Merlo donde participaban muchos y hacían acrobacias grupales y bueno cuando vi eso dije yo quiero hacer eso y me fui para Río Cuarto y en Río Cuarto se empieza a fusionar naturalmente mi estudio de psicomotricidad y el entrenamiento de circo y empiezo a dar talleres en Circo en Acción para niños con la Seño Jopo una profe muy copada con la que hacemos el el primer dúo de payasas y presentábamos en todas las muestras que había en Circo en Acción y la pasamos genial y también hago dúo con Sebastián Rups un dúo de acrobacia combinada que hicimos la función de prueba piloto basada en un libro de Juan Salvador Gaviota y nos presentamos en varias plazas a la gorra y en el quinto festival de teatro para niños detrás de la sierra organizado por Jorge Lecroc bueno y así fue naciendo la payasa Azulina que siguió siguiendo tímida y audaz a la vez quizás un poco más confiada en el entrenamiento y en la formación y más que nada en la construcción de vínculos que se fue dando también participé de un vivero comunitario en Río Cuarto que se llama Huichan Rankén y con ellos bueno fui a las escuelas a sembrar árboles a contar cuentos y participé de un trabajo de Chal Irene un artista plástico de allá que hizo una serie de cuentos que se llamaron cuentos con semillas y editó un cuento que yo había escrito acá en carpintería así que bueno estoy muy agradecida con él porque además con eso recorrimos las escuelas y fue una experiencia muy muy hermosa porque también pude expresar a través de eso vínculo con la naturaleza y con este lugar en el 2010 me recibo y a fin del 2011 me encuentro con Verónica Zanone y conformamos el grupo La Ronda Mágica en carpintería un grupo del Teatro de la Risa tuvo la suerte de recibir el apoyo de la CENAF para realizar una obra en promoción de los derechos del niño por todas las escuelas y plazas de los barrios y además de poder continuar el proyecto con foros de actividades de promoción de la salud y la alegría Salud y alegría van de la mano primer encuentro creativo de participación para toda la familia talleres exposiciones comidas ricas y mucha diversión el sábado 31 desde las 12 y hasta las 18 en la Plaza Sobremonte invitan la Ronda Mágica El Cuenco y CENAF Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia Dentro de ese marco nace el servicio de la Risa y Artes Curativas de la Ronda Mágica que ha funcionado también de manera independiente subvencionado por oficiantes y bueno el objetivo era ir a lugares donde el arte y la risa podía desplegar sus funciones curativas en escuelas especiales en centros de salud también en escuelas comunes pero bueno con la función de que la gente participara de actividades de despliegue artístico o de la risa con todo su potencial educativo y terapéutico y de la risa de la risa y de la risa Paralelamente al trabajo con la Ronda Mágica, comienzo con los talleres de circo motricidad en carpintería, en Merlo y en Casa Bicentenario, para niños con el nombre Narices Coloradas. Con el objetivo de desarrollar las potencialidades de cada uno a través del entrenamiento lúdico, de la creatividad, de buscar la expresión de cada niño y siempre en relación con las familias, con mucho apoyo de las familias. Así que hemos tenido muchísimas satisfacciones con estos grupos y con este trabajo. También en Casa Bicentenario se genera el grupo de jóvenes y adultos, junto a mi compañera Sofía Pereda, y nace el grupo La Bisagra, que presenta en San Javier una brita para niños, en el Festival de Teatro para Niños. Y con ese grupo, Azulina emprende su viaje al norte argentino y llegando hasta Colombia, como una payasa atrevida, y donde se afianza también esta propuesta de circo motricidad más que nada. Hoy en día, circo motricidad es una propuesta que ya tiene la presentación de un chico con discapacidad, es un número de trapecio, y que en este momento está buscando un espacio para continuar con su tarea y con esta propuesta. Amiga, te faltó decir que era apto para todo público. ¿Por qué tanto silencio ahí afuera? ¿Qué pasa? Ah, ah, al fin, aire. Cámaras, cámaras para mí. ¿Dónde se fue? Te faltó decir que era apto para todo público. Te faltó eso. Qué barbaridad. Te faltó eso. IEEE Gracias por ver el video.